El señor Richie va a estar, que se oiga el aplauso Y vamos a hacer ahora este tema que dice así, maestro ¡Ataja! Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico el poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz por el Escobar Y otros tantos hijos y no hablas hombre que no hay que hablar Es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quiten nada, nada más Que sea mañana o ese estudiante y el orgullo de allí Guárdame un palma de una mesa cantando un solzal Y quiero una de vaca, café en la gata que hay guapada de allí Déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un híbaro cantar Y le contesto un gato de madrugada Comer con la rosa y olé las rosas de mi rosal Del norte, del norte, del sur, yo estoy conciosa no Y para que me llore, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame cantar desde aquí, porque cantar de latino A mí me hace feliz, déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo de aquí yo me encuentro Y salir a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y quiero tu café con la de oír Ese gallo me encanta aunque me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me dejen en el sal cuanto a muerta Así es que yo no quiero encontrar de nuevo Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y la de grandes palmares, y la de mujeres bonitas Déjame soñar desde acá, déjame soñar Orgulloso yo besando de mi tierra, presencia de mi tierra bendita Guárdame un palmar y una mar encerra Seguiré soñando hasta que te vuelvo bien Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que bonito es Puerto Rico, mi gigante chico Pero que déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Si acaso muero fuera de esta tierra que me traigan Pero corriendo para atarar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Un pasito para adelante, otro paso para atarar ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que no me cambien na' ¡Déjelo cómo estás! Que no me cambie en nada 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 Velo como estas Estos tres chamaquitos son los hijos de él Que no me cambie en nada Velo como estas Velo como estas Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada